No hay duda alguna de que este año 2023 ha sido excepcional para la bolsa de valores, hemos tenido una enorme recuperación a comparación del año pasado y esto se debe principalmente a que las empresas tecnológicas que tienen el mayor peso en los índices bursátiles han tenido una enorme recuperación y ahora estamos viendo que poco a poco estas están presentando mejores fundamentales. Pero en esta segunda mitad de este año probablemente vamos a ver mucha mayor volatilidad, un poco más de periodo de estancamiento, de consolidación en los mercados debido a tanta incertidumbre que aún tenemos. Pero si nosotros vemos exactamente el sector de consumo, podemos ver una imagen completamente diferente, una foto completamente opuesta a los principales índices al sector tecnológico. Y es que el sector de consumo en este año ha tenido un terrible desempeño. Así que en este video nos vamos a estar enfocando principalmente en el sector de consumo, qué está sucediendo y si esto pudiera estar representando una amenaza muy importante en nuestro portafolio. Al invertir en este sector o si se pudiera estar presentando una de las mejores oportunidades generacionales en muchos años. Hola, ¿qué tal inversionistas? Mi nombre es Hombardo Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera, en donde hablamos de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, dale like y comparte este video con tus familiares y amigos. Así que como ya muchos conocen, existen diferentes etapas en un ciclo económico. Y en estos momentos es posible que estemos entrando a la etapa de consolidación, de estancamiento, incluso contracción y posiblemente una recesión económica en el 2024. Pero en estos momentos en donde tenemos un alto nivel de inflación, lo que hace la Reserva Federal es incrementar las tasas de intereses para intentar frenarla. Esto como resultado empieza a incrementar todos los créditos bancarios, créditos hipotecarios, créditos automotrices. Y esto hace que las personas ya no estén consumiendo tanto. En estos momentos ya existen tasas de intereses en créditos hipotecarios en Estados Unidos por arriba del 7%. Esto quiere decir que actualmente muchas personas pudieran estar pagando incluso el doble de lo que anteriormente, hace unos cuantos años, estaban pagando. Entonces todo esto está ocasionando que el consumo esté bajando considerablemente. Y también si consideramos que la tasa de desempleo se encuentra en niveles mínimos históricos, esto simplemente nos pudiera estar diciendo que conforme vaya pasando el tiempo y se vean los estragos negativos del incremento en las tasas, esta tasa de desempleo no va a ser nada más que incrementar. Y esto también pudiera estar ayudando a que el consumo empiece a bajar aún más, afectando mayormente a las empresas que dependen de que las personas empiecen a consumir. Por el otro lado, también podemos ver que unas altas tasas de intereses puede estar beneficiando a las personas que estén invirtiendo, por lo que esto incentiva la inversión y no el consumo. Y esto nuevamente empieza a afectar a las principales empresas en prácticamente todas las industrias. Entonces lo que estuvimos viendo en el 2022 fue como las empresas de tecnología principalmente, que son las más volátiles, las que pudieron presentar un poco más de riesgo, fueron las primeras en caer. Son las que mayor sensibilidad a este tipo de cambios de tasas tienen. Y esto como resultado ocasionó que las principales empresas de los índices bursátiles cayeran de una manera importantísima. Pero al igual que son las primeras en caer, son las primeras en recuperarse. Y es lo que precisamente estuvimos viendo en este 2023. Pero al igual que el sector tecnológico estuvo sufriendo mucho en el año pasado, ahora le toca al sector de consumo. Un sector que es mucho más resiliente, es mucho más resistente, y quizá no tenga tanta volatilidad como el sector tecnológico, pero ahora estamos viendo que quizá eso no sea el caso. Y en una contracción o recesión económica, todos los sectores son afectados de alguna manera, aunque en diferentes momentos. Y ahora en su pantalla van a estar viendo el desempeño de lo que vamos de este 2023 de los distintos sectores económicos en Estados Unidos, viendo que el consumo básico ha tenido un desempeño negativo de un 6.95%, mientras que el sector de servicios de comunicación y el de tecnología principalmente, que han tenido rendimientos gigantescos de más de un 20%, y el S&P 500 de manera generalizada ha tenido un desempeño de un 11%. Y lo que está intentando hacer la bolsa de valores, sobre todo en el sector de consumo, es anticiparse a la posibilidad de que veamos un consumo muy bajo deteriorándose en todo el 2024. Y si vemos algunos ejemplos de las principales empresas de consumo básico, podemos ver, por ejemplo, el caso de Target, que en lo que vamos de este año ha tenido una depreciación de más de un 27%, y esto representa que estamos llegando a los mismos precios que estuvimos viendo a comienzos del 2020. Otro caso es el de Home Depot, en lo que llevamos de este año ha tenido una minusvalía de casi un 4%, y en los últimos dos años ha tenido una minusvalía de más de un 11%. En el caso de Walgreens es simplemente impactante lo que está sucediendo con esta compañía y su acción, ya que en lo que llevamos de este año ha tenido una minusvalía de más de un 43%, y estamos llegando a los mismos precios que teníamos en 1998, precios que no veíamos en más de 25 años. Si vemos el comportamiento de Estela O'Dear, una de las empresas de cosméticos y belleza más importante de todo el mundo, ha tenido una minusvalía en este 2023 de más de un 44%, y desde inicios de 2018 que no veíamos estos precios en su acción. En el caso de Dollar General ha tenido una minusvalía en este 2023 de casi un 57%, y no veíamos estos precios desde el 2018. También podemos ver el caso de Disney, que en estos momentos está cotizando a los mismos precios que cotizaba en el 2014, casi 10 años. En el caso de Starbucks, en los últimos dos años ha tenido una minusvalía de más de un 19%, y en el caso de Texas Roadhouse, en los últimos dos años ha tenido una minusvalía de un 7%. Y de una vez les voy adelantando que posiblemente vaya a estar invirtiendo en Texas Roadhouse, en mi portafolio fraccionado, ya que le veo un enorme potencial, y es una de las cadenas de restaurantes mejor gestionadas en todo Estados Unidos, y me atrevería a decir de todo el mundo. Excelente compañía que está bajando considerablemente, y estos precios pudiera ser una excelente oportunidad. Y aquí en su pantalla les voy a dejar todas las empresas principales que conforman el sector de consumo básico, y como la mayoría de ellas ha tenido un desempeño sumamente negativo a lo largo de este 2023. Entonces definitivamente estamos viendo cómo ahora estas empresas de consumo básico principalmente están teniendo un muy mal desempeño en este 2023, y es completamente normal cuando veamos un colapso bursátil, cuando vemos un periodo bajista, un mercado bajista, normalmente las primeras en caer son las tecnológicas, y las últimas en caer, o casi siempre las últimas en caer, son estas empresas de consumo básico. Esto es completamente normal, y la mayoría de las veces sucede así. Pero al igual que las primeras en recuperarse son las tecnológicas, las últimas en hacerlo también son las de consumo básico. Entonces pudiéramos estar viendo exactamente lo mismo que vimos en el 2022. Las empresas tecnológicas estaban cayendo, y cayendo, y cayendo, y cayendo, y eran excelentes oportunidades de compra en este sector tecnológico, y ahora que se recuperaron mucho, quizá ya no haya tan buenas ofertas, y ahora es el turno de las empresas de consumo básico. Entonces en mi opinión, pudiera ser una de las mejores oportunidades generacionales que estamos teniendo y presenciando en estos precisos momentos. Estas empresas de consumo están cotizando a precios que no veíamos en muchos años, e incluso en muchas décadas. Y además de ello, nosotros pudiéramos estar añadiendo el potencial de que puedan estar revalorizándose a lo largo de los siguientes meses, a lo largo de los siguientes años, y además estar juntando dinero debido al pago de los dividendos que nos pudieran estar pagando, y conforme vayan cayendo más, estos dividendos, este rendimiento por el dividendo, empieza a incrementar aún más. Entonces se vuelven más y más atractivas. Y muchos posiblemente pudieran decir que estas empresas de consumo básico pueden estar cayendo aún más. Definitivamente puede suceder. Pero es exactamente lo mismo que estuvimos viendo en el 2022. Muchos decían que estas de tecnología iban a caer y caer y caer, y van a continuar cayendo. Y ya sabemos lo que sucedió. Ya podemos ver en retrospectiva, y ver cómo estas se estuvieron recuperando de una manera gigantesca, y muchas personas simplemente se estuvieron perdiendo de estas excelentes oportunidades. Lo mismo seguramente va a suceder con estas empresas de consumo. Muchas personas se van a estar perdiendo de estas enormes oportunidades, porque van a pensar que van a seguir cayendo, y cayendo, y cayendo. Pero hay que recordar que siempre la bolsa de valores está anticipando de entre 6 hasta 9 meses en el futuro. Esto nos está diciendo que ya estas empresas de consumo básico están cotizándose a precios, tomando en cuenta la posible contracción importantísima en su rentabilidad, en sus utilidades, que vamos a tener en los siguientes 6 a 9 meses. O sea, al final de la primera mitad del 2024, o en la segunda mitad del 2024. Por lo que seguramente estas empresas van a estar tocando fondo meses antes, muchos meses antes, incluso 6 meses antes, de que realmente estén mostrando estos fundamentales contraerse de una manera importante. Siempre sucede así en la bolsa de valores. Lo mismo vimos en el 2022, donde tocamos fondo en octubre aproximadamente, y 6 meses después empezaron a reportar la mayor contracción en las utilidades, sobre todo en las empresas tecnológicas. Lo mismo pudiera estar sucediendo en estas empresas de consumo básico. Y lo más importante es que no deberíamos estar enfocándonos o basar nuestra estrategia completamente en que estas empresas van a seguir cayendo porque pudiéramos encontrar mejores oportunidades. Si hacemos esto, pudiéramos estar cayendo en la trampa y ni siquiera invertir en lo absoluto en estas excelentes compañías de muy buena calidad a excelentes precios. Si nosotros simplemente basamos nuestra estrategia en analizar las valuaciones ridículamente baratas que estamos viendo en este tipo de empresas de consumo, aquí es cuando pudiéramos estar aprovechando las excelentes oportunidades el día de hoy. Si seguimos viendo más caídas, mucho mejor. Podemos seguir acumulando precios aún más baratos, pero no deberíamos de estar asegurando que una caída es completamente certera porque es muy probable que ya estemos pronto a llegar al fondo del mercado en el sector de consumo y nos pudiéramos estar perdiendo de una enorme oportunidad. Entonces, lo que yo estoy haciendo es aprovechar estas buenas oportunidades, estos excelentes descuentos, y en mi portafolio fraccionado estoy haciendo aportaciones mucho más agresivas en empresas de consumo básico o empresas de consumo en general. Así que será cuestión de esperar lo que suceda en la economía, pero al menos en estos momentos ya se está descontando la posibilidad de una contracción gigante es que en las utilidades de estas compañías y una posible recesión en el 2024 y yo simplemente me estoy acomodando, estoy moviendo y distribuyendo mi estrategia de una manera un poco más diferente para aprovechar estas excelentes oportunidades. Así que espero que este video les haya sido bastante útil y educativo. Si fue así, considera suscribirte, dale like y compártelo a tus familiares y amigos. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias.